Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Mati de puta. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean. Bienvenidos sean a este día de micrófono abierto. Vamos a empezar con algunos de ustedes que van a subir al escenario y decir algunas cosas, ¿vale? Yo soy Vaipel, ya ustedes me conocen. No me importa si me van a funar en Twitter, desde ahora lo digo, mamenme el bicho. Muchachos, buenas noches, me llamo Pericaño. Soy de un niño aquí por la Kingsley, vivo con... ...y yo soy Valerian. ¿Cómo se hace aquí? Hola, soy el abuelo. Bien, bien, fue mi favorita. Ah, huevo. Yo soy Roberto, mucho gusto. A mí me gusta mucho el color morado, pintar caritas, los tan... Hola, soy Valerian. Soy mujer. Verga, iba a decir algo, pero mejor creo que no debería. ¿Por qué en Estados Unidos los chicos son más inteligentes? ¿Qué? Porque se matan estudiando. ¿Qué? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una piedra y una gallina? ¿Cuál? Que a la piedra no te la puedes coger. ¿De la piedra? Yo una vez vi a mi papá culiando y pues estaba súper nervioso porque era mi primer trío. Rico. ¿Quién? Oye, ¿ustedes saben cómo se le hace una prueba en brazo a un venezolano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Pregunten! ¿Cómo? Le meten un pan y se salen mordidos positivos. ¡No! ¡Valeria! Confirmo eso. Hijo, juguemos a una adivinanza. ¿Qué tiene cuatro patas y no está vivo? ¿Una silla? No, hijo. Es Toby. Tenemos que hablar. Está bien. No. ¡Ah, se murió el perro! ¿Ustedes saben cuánto se demoró la mamá de Pablos en sacar la basura? ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! ¿A dónde fue la niña después de la explosión? ¿A dónde? A todas partes. ¿Dónde se sienta un judío de tejo cura? En la parte de atrás de la cámara, venga. Perdón. Oye, ¿por qué la niña sin piernas no juega fútbol? ¿Por qué? ¡Pregunten! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mover? ¿Por qué mover? El otro día andaba yo en un parque para niños y una mamá se acercó a mí y me pregunta ¿Cuál es el suyo? Y le digo, aún no decido cuál me voy a llevar. ¿Qué pasó? El perro de mi novia se murió, entonces le compré uno idéntico. Y ella me gritó y me dijo, ¿qué voy a hacer con dos perros muertos? Porque le compré básicamente un perro idéntico al nivel de que él también estaba. ¿Cómo evitas que te asalte un grupo de brasileños? Le lanzas con una bola de fútbol. Oigan, ¿ustedes saben a dónde van los judíos con TDA? Chac, no tienen que ser todos negros. ¿A dónde? ¿A dónde? Al campo de concentración. ¿Saben por qué no me gusta ir a... ¿Por qué no me gusta ir a Hoorers? ¿Por qué? ¿Por qué dos cosas que no soporto son la cosificación de la mujer y comer con el pito parado? ¿Qué? ¿Saben qué me parece la mamá de Peli de una abeja? Que las dos cogen por lana. A la mamá de Peli le dicen cinta de embalaje. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cuesta despegarla del paquete. ¿Ustedes saben por qué las mujeres no van a la luna? ¿Por qué? Porque no hay nada que limpiar. Ok, ¿cuántos judíos caen en un carro? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos adelante, tres atrás y cien en el cenicero. Señor, va a tener que dejar de masturbarse. ¿Y eso por qué, doctor? Porque lo voy a empezar a revisar. ¿Cuál es la diferencia entre una persona oscura y una llanta de bicicleta? Que la llanta no se pone a cantar cuando la encadena. ¿Qué hacen dos indigentes peleando con dos cartones? Huele a la almohadas. Ok. Ok, le di a un ciego un rayador de queso. Y me dice que es el libro más violento que ha leído. ¿Saben por qué los curas prefieren la noche? Porque la noche es joven. ¿En qué se parece Peli y Andy de Toy Story? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En que ninguno tiene papá. ¿Cuál es el colmo de zurdo? ¿Cuál? ¿Cuál es el colmo de zurdo? ¿Cuál? ¿Cuál es el colmo de zurdo? Ah, ya entendí. ¿Qué quiere? La mamá de Peli es Sansorra. Que la frente le huele a ombligo. ¿Qué es peor que seis niños colgados de un árbol? Un niño colgado de seis árboles. Un niño colgado de seis árboles. ¿Eh? Ey, pendejo. Si te se lo sabías, ¿por qué no dijiste antes? Ya a mí se enojaría nomás. ¿Qué es mejor que ganar siete medallas en los Juegos Paralímpicos? Caminar. ¿Qué hace una bomba en el Vaticano? ¿Puré, papa? Pelicandero es tan feo que el sudor le baja por la nuca para no tocarle la cara. ¿Qué es mamá? Que tiene dos patas y sangra mucho. Medio perro. Medio perro. ¡Puta madre, Roberto! Los negros en el sexo jimen o rapean. Papá, papá, ¿por qué cuando me agacho veo cuatro huevos? Porque te estoy dando por el culo, hijo. ¿Qué pasó? La mamá de Pelicandero es tan gorda que cuando pasa el frente de televisor ya se ha acabado One Piece. ¿Por qué la gente oscura solo tienen pesadilla? Porque el último que tuvo un sueño le dispararon. La mamá de Pelicandero es tan gorda que en Navidad ya se dan el abrazo de Año Nuevo. La mamá de Pelicandero es tan gorda que trabaja en el Planetario haciendo de Saturno. La mamá de Pelicandero es tan gorda que cuando cae en la cama cae por todos los lados. La mamá de Pelicandero es tan gorda que es más fácil saltarla que rodearla. ¿Por qué Pelicandero pasa? Ya hay mamalos de puta. Esto es un llamado de atención para todos. A nadie le gustaría que hicieran chistes con nuestras madres. ¿Ok? La mamá de Pelicandero es tan gorda, pero tan gorda. Las estadísticas dicen que una de tres personas viven al lado de un p***filo. Yo no, yo vivo al lado de dos mujeres bien lindas de 14 años. Pel... Hola, soy el abuelo. La mamá de Pelicandero es tan gorda que Thanos tuvo que chasquear dos veces. La mamá de Guacuarrizo es tan gorda, pero tan gorda que Thanos le va a aplaudir. ¡Está viendo el directo, está viendo el directo, está viendo el directo, está viendo el directo! La mamá de Pelicandero es tan estúpida que se cayó en la ducha y se agarró el chorro. ¿Cuál es la diferencia entre una prostituta rusa y un cuerpo spin? ¿Cuál? Que nunca ha estado entre una prostituta rusa. ¿Qué? ¡Eso, Peli! ¡Un aplauso para Peli! ¡Peli! ¡Peli! ¡Aplauso! ¡Está increíble esta noche! ¡Peli! 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 ¡Vamos! ¡Dale, Peli! ¿Dónde vive Iron Man? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? I don't know. ¿Alguien sabe por qué la niña se murió antes de llegar al cine? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no llegó a ver el tráiler? ¿Por qué no se puede pelear con un DJ? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben por qué es imposible pelear con un DJ. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué es imposible pelear con un DJ? ¿Por qué? ¿Un niño colgado a hacer árboles? ¿Por qué? Pero es una mamá tan gorda que ocupa el espacio que dejó su papá cuando lo abandonó. ¡Oh, fuck! Yo cuando saludo a mi amigo trans. ¿Qué transa? Este va para Juan. Juan. A ver, abuelo. ¿Usted sabe por qué a los niños estúpidos hay que repetirle las cosas dos veces? ¿Por qué, abuelo? ¿Usted sabe por qué a los niños estúpidos hay que repetirle las cosas dos veces? ¿Por qué, abuelo? ¿Usted sabe por qué a los niños... Ok. Vamos con un chiste. Este es un poquito elaborado, ¿ok? Hay un padre con sus dos hijos. Están construyendo una casa. Están construyendo la casa, comienzan a poner la escalera. ¡Va, pendejos! ¡Va, hijos de su puta madre! A la mamá de Juan le dice microondas. ¿Por qué? Porque se calienta con un dedo. ¡Hijo de puta! Porque se calienta con un dedo. Porque se calienta con un dedo. ¡Ya entendimos! La mamá de Juan es tan gorda que se harta un yogur y le llega vencido a la barriga. ¿Usted sabe por qué las mujeres tienen las manos más pequeñas que los hombres? ¿Por qué? ¿Para lavar bien los vasos? ¿Qué? ¿Saben en qué se parecen la mamá de Peli y el espacio exterior? ¿En qué? Que los dos tienen un agujero negro insaciable. El otro día me enteré que en el mundo hay cuatro billones de mujeres. Y yo me pregunto, ¿cómo mierda sigue tan sucio todo? Se montó el papá de Peli. ¡Hola, papá de Peli! ¿Ustedes saben por qué los hombres homosexuales viven más que los heterosexuales? ¿Por qué? Porque comen más sano. Más sano. Más... ¿En qué se parecen un barco, un ladrón y un huevo? ¿En qué? ¿En qué? En que el barco y el ladrón atracan. ¿Y el huevo? Me lo puede chupar bien, hijueputamente. ¿Saben cuáles son las últimas palabras de Cancerbero? ¿Cuáles son las últimas palabras de Cancerbero? ¡Oh, chamo! ¿Cuál es la diferencia entre Viper y Pelicángel? ¿Cuál? 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 Que yo sí puedo llamar a mi papá. ¡Me está llamando! ¡Me está llamando! ¡Yo de puta! La mamá de Pelicángel es tan gorda, tan gorda, tan gorda, que para tomarse una selfie la toman panorámica y tienes que tomarse ocho. ¡No tienes pasada! ¿Sabes que la mamá de The Hatty está en puta? ¿Por qué? ¿Por qué? Un niño colgado en seis árboles. ¡Yo de puta! ¿Quién descubrió el fuego? Pinocho, mientras hacía la paja. ¡Juan, su mamá es esa y la que la tiene en la coca! ¡Chao! La mamá de Casta es tan puta que prende en chat, urbeite. Bueno, y hasta aquí. ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Bye! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!